y yo siempre palabras de agradecimiento por el momento que vivimos por el apoyo que tuve yo en lo personal y el equipo también que era una situación complicada y como yo siempre dije si no fuera esa hinchada hermosa que nos apoyó nos alentó y fue a donde fue por nosotros que pasaron seis meses yo pensé que había pasado cinco años de mi vida y fue increíble lo que pasamos mal y después a lo último festejar con toda esa hinchada decíamos que habíamos salido campeones imagínate fue terrible esos cinco meses pero también fue disfrutable en otro momento con la gente compañeros nada agradecer y ser agradecido eternamente a esa gente hermosa de San Lorenzo